México, la iniciativa de reforma constitucional que busca ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es regresiva, advirtió el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez. Para el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, lo que se debe priorizar es la profesionalización de los operadores del sistema de justicia penal. Esta semana se prevé que el Senado vote una iniciativa que propone cambiar el artículo 19 de la Constitución para agregar al catálogo de delitos que ameritan mantener en la cárcel a una persona sin que se le compruebe su culpabilidad. Lo que se tiene que buscar es profesionalizar a los operadores del nuevo sistema de justicia penal, es decir que sean capaces de argumentar y fundar una acusación, porque, cualquier delito es susceptible de presión preventiva si se argumenta ante el juez, planteó el Ombudsman. Si no, al rato vamos a pensar en todos los delitos de prisión oficiosa ante la inoperatividad de los actores. ¿Es regresiva la iniciativa? Se le preguntó a González Pérez. Para mí, sí es regresivo, desde luego que es regresivo. Sin embargo, aclaró que no es ajeno de la crisis de violencia por la que atraviesa el país, pero las crisis las tenemos que resolver de manera integral, fortaleciendo las instituciones porque si no, con prisión oficiosa o no, van a seguir fallando los resultados en sentencias condenatorias. En esta nota... ¡Suscríbete al canal!